Bienvenidos mis hermanos, los saludo y espero que estén muy bien, con la gracia de nuestro Dios en sus vidas. Esta noche tenemos un contenido sumamente diferente, porque hemos orado y hemos discernido, reflexionar, interiorizar en tres verdades fundamentales, son como tres maneras de llamarnos la atención para nosotros reflexionar e ir midiendo, ir evaluando nuestro crecimiento espiritual, crecimiento que debe verse reflejado en todas las áreas de nuestras vidas. Si alguna vez te has preguntado, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? No sé si te lo has preguntado, puede que sí, ¿verdad? Puede que no. Vamos a reflexionar sobre esto, sobre qué está fundamentada tu vida, sobre qué bases, qué hay dentro de ti. Y también una de las preguntas más trascendentales en la vida del cristiano, ¿cuáles son tus prioridades? Esas prioridades que marcan y que dirigen tu vida. Vamos a estar interiorizando, es una reflexión muy rica, muy espiritual, vamos a tener un músico en vivo con su guitarra, vamos a estar cantando también y de esa manera haremos un programa sumamente espiritual y con un contenido sumamente formativo. Así que yo te invito con todo mi corazón a no despegarte, a quedarte ahí, buscar una bebida que te guste y disfrutar junto con nosotros del contenido de vida integral de esta noche. Yo soy tu hermana Hermes Félix, te invito a seguirnos en nuestras redes y a no moverte de tu asiento. Yo te lo exhorto. Bienvenidos mis hermanos a nuestro primer segmento de esta edición de Vida Integral. En esta noche vamos a reflexionar sobre algunos puntos importantes para revisar nuestra vida de fe. Y cuando digo nuestra vida de fe es porque entendemos que nuestra fe tiene que ser llevada a todas las áreas de nuestra vida. Si eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, todas las áreas de tu vida tienen que estar salpicadas, tienen que estar con Cristo como centro de tu vida. Y vamos a estar reflexionando, vamos a hacer de este programa como un poquito de un llamado a la atención en la que cada uno de nosotros, cada persona, así sea un niño que nos esté viendo, pueda entender y pueda captar la esencia de lo que procuramos transmitir en este programa. Lo vamos a hacer musicalizado. Ustedes saben que bien se nos dice que el que canta ora dos veces y por eso tenemos también a nuestro hermano Kennedy que nos va a estar acompañando, una voz sumamente ungida con su guitarra y esto no ha sido preparado previamente, o sea que él va a estar cantando lo que él vaya sintiendo, ¿verdad? En el corazón, como aquella ocasión en la que los apóstoles preguntaban, iban a ser llevados ante un juez a ser juzgados y ellos preguntaron al maestro, maestro, ¿y qué debemos decir? Y yo siempre recuerdo que el maestro les respondió, estén atentos a lo que se les comunique al corazón. Así estaremos nosotros atentos a lo que sintamos en este momento claro, previamente organizados con la idea central por la responsabilidad que reviste este trabajo, esta labor de comunicar a Dios. Así que vamos a comenzar con un canto dando inicio de esa manera tan solemne. Vamos a hacer un cantito para que ustedes también se vayan acomodando y entrando en ese espíritu, ¿verdad? De oración, de reflexión y el mensaje pueda llegar mejor. Cantemos. Amados somos la novia y venimos a estar junto a ti. Queremos amarte. Amados somos la novia y venimos en busca de ti. Estoy engalanada. Amados somos la novia y venimos en busca de ti. Amados somos la novia y venimos en busca de ti. Te adoramos. Te adoramos. Te bendecimos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Gracias, Divino Maestro. Y ustedes ven cómo es mucho más hermoso iniciar siempre así, espiritualizándonos. Y mientras escuchaba el canto, sentía yo más en el corazón, sentía una mayor confirmación de estas frases que hoy quiero y he sentido reflexionar con todos ustedes. Miren, mis hermanos, la vida espiritual es muy delicada. La vida espiritual es muy compleja. El mundo espiritual es un misterio, como lo dice la palabra de Dios. Y como es un misterio, no estamos llamados a entenderlos. Estamos llamados a entrar en ese misterio, a ser partícipes de ese misterio. Y así se nos dice a través del magisterio de la iglesia, a través del testimonio de los santos. Ahora, hay algunos puntos que a lo largo de estos años, sirviendo a Dios, yo considero medulares para el crecimiento. Les hablo desde mi experiencia, ¿verdad? Y también haciendo acuse del testimonio de los santos, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes simplemente van a misa, simplemente viven algunos sacramentos sin la conciencia propia de estos sacramentos. Hay una pregunta que yo puse aquí para que sea como punta de lanza para iniciar esta reflexión, este momento reflectivo. Y yo puse aquí, estando bajo oración, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? Yo me lo pregunto a mí y te pregunto a ti, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? Si tú tuvieras que responderme y tuvieras que escribir, probablemente algunos no sabrían qué escribir. Otros dirían, Dios es mi todo. Otros dirían, Dios es el centro de mi vida. Dios, bueno, no sabrían ni qué decir. Ahora, tendremos que desmitificar, si digo Dios es mi todo, ¿cuál es tu todo? Si comenzamos a plantearnos qué es el todo en nuestras vidas, ¿es Dios un espectador en tu vida? ¿O es Dios un personaje central de tu vida? ¿Es Dios a quien consultas, de quien dependes? ¿Tu dependencia espiritual, emocional, toda tu vida depende de Dios? Pues, miren, esto es muy complicado, esto que les digo. No es tan fácil decir Dios es mi todo y llevarlo a la práctica. Les pongo un ejemplo. Dios es tu todo si cuando Dios te corrige, tú asumes que esa corrección y aceptas esa corrección como un llamado de atención para cambiar el rumbo de tu vida. Pero Dios no es tu todo si cuando Dios no está de acuerdo contigo, si cuando te da lo contrario a lo que tú estás pidiendo, tu primera actitud es renegar. No, no, eso es el demonio que me está hablando. O eso es que el padre está equivocado, o eso es que la hermana está equivocada, el predicador. Depende cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas, cómo nos ha hablado. Dios nos habla a través de muchas maneras. Dios nos habla en la naturaleza misma, como se nos ha revelado. Nos habla a través de su palabra, a través de los profetas. Dios habla siempre. El hecho de que no lo escuchemos no significa que Él no está hablando. Al contrario, muchas veces mientras más Dios nos habla, menos nosotros escuchamos. Porque estamos cargando el ruido del mundo. Entonces estamos no solo ciegos, estamos sordos. No lo vemos, pero tampoco lo escuchamos. No significa que no está, ni tampoco que no lo escuchamos. Entonces, si tú eres de los que has respondido, Dios es mi todo. Algunos entrevistados a veces me dicen, Dios es todo para mí. Entonces vamos a desmitificar, ¿qué significa el Dios es todo para mí? Si en tu parroquia, en tu comunidad, en tu familia, en tu círculo cercano, cuando se necesita de ti, siempre te pones a ti primero. Entonces Dios no es tu todo. Porque cuando Dios es nuestro todo, el prójimo es lo primero. Porque Dios dice, en ese mandamiento culme, ¿verdad? Esa partecita, y amar al prójimo como a sí mismo. O sea, obviamente amarnos, claro. Necesitas estar y estar consciente. Si no has experimentado el amor, no puedes amar a nadie. Claro está. Ahora, si tú no tienes esa prioridad del prójimo, Dios no es lo primero para ti. Dios no lo es todo para ti. O acaso habrás escuchado aquel testimonio de un seminarista que en su momento, un seminarista o un misionero, no recuerdo con exactitud mis hermanos, él decía, Señor, llévame donde tú quieras, que yo sería capaz de hacerlo todo por ti, de dar la vida por ti. Y resulta que luego le decía a Dios, Señor, recuerda que yo tengo muchas alergias. No me vayas a llevar a un lugar donde haya muchos mosquitos, donde ya estaba poniéndole condicionamientos a Dios. Señor, tú sabes todos los problemas de estómago que yo tengo. Señor, mira, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo lo doy todo para ti, pero no me vayas a llevar, Señor, por favor, a un lugar donde yo no pueda comer esto, donde no pueda comer lo otro. Por ejemplo, fíjense qué sencillo parece todo esto. El atreverse a decir, Señor, tú lo eres todo para mí, significa todo. Significa amarlo a tiempo, a destiempo y con contratiempos. Significa que Dios sea verdaderamente lo primero, que al despertarte tus primeros pensamientos sean para Dios. Significa que en medio de las tormentas, aunque te caigas, te puedas levantar y decir, sí, Dios mío, yo estoy aquí para servirte aún en medio de todo esto que estoy viviendo. Si cuando un hermano requiere de ti, cuando digo un hermano, digo cualquier persona aunque no lo conozca, porque hay personas que sienten, bueno, mi papá necesita algo de mí, mi hijo, mi familiar, no. Hay más mérito en amar a aquellos que no nos aman, en servir a aquellos que no llevan nuestra sangre, porque ahí es mayor el sacrificio. Recuerden la frase de Madre Teresa de Calcuta, dar hasta que duela. Y el mérito no está en dar a aquellos que es hasta un deber dar. Ahí no hay mérito ninguno. Es generoso y digamos hay gracia, ¿verdad? Siempre en dar habrá gracia, pero no está esa gracia de la que estamos hablando, esa gracia santificante, esa gracia salvífica, que computa los frutos de ese acto para tu salvación. Yo tengo dos puntitos más, pero vamos a ir a una breve pausa. Ojalá usted esté conectado ahí y vayamos entrando en sintonía, mis hermanos, en esta pregunta. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Y cuando regresemos de pausa, yo les voy a contar qué lugar ocupa Dios en la mía. Así que no se mueva porque ya volvemos. Tenemos mucho contenido para este programa. Y hemos llegado, mis hermanos, a nuestro segmento Leer es Crecer, que en algunos programas no lo hemos podido hacer porque el tiempo no nos ha alcanzado. Cuando tenemos esos invitados que el testimonio nos arropa. Pero es un segmento sumamente importante, valioso, porque primero la lectura forma parte fundamental de mi vida. Y yo creo que debería formar parte fundamental, esencial en la vida de todo cristiano. Hoy he sentido traer con ustedes un libro a modo de pregunta, sumamente práctico para jóvenes o para aquellas personas que no les gusta mucho leer y que están intentando forjar el hábito. Sí sabemos que los curiosos, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, siempre llevan la delantera a la hora de aprender y de obtener resultados diferentes. El éxito, éxito según la palabra de Dios, ¿verdad? Estar conforme a la voluntad de Dios. Si tú te has hecho alguna vez estas preguntas acerca de la Biblia, acerca de la fe, del misterio, de la redención, este es un libro que te va a encantar. Este libro se llama Enigmas de la Biblia. Aquí lo voy a ponchar para que los muchachos puedan. Enigmas de la Biblia. Este libro tiene las siguientes preguntas. ¿Por qué el libro de Judit no está en la Biblia protestante? Por ejemplo, David bailó desnudo ante el arca de Yahvé. ¿Alguien se lo ha preguntado alguna vez? ¿De dónde tomaron sus evangelios Mateo y Lucas? Créanme que este capítulo es una delicia y lo práctico que lo explica. ¿Por qué Juan no cuenta los exorcismos de Jesús? Fíjense ustedes. ¿Por qué se pelearon San Pedro y San Pablo? Esas preguntas parecen sencillas, pero son sumamente reveladoras porque nos motivan y nos van haciendo adentrarnos en las sagradas escrituras. Nos van haciendo gustar del arte de leer, primero de ese gran hábito, y segundo de poder entrar en el manual de todos los cristianos, que es la palabra de Dios, leer la Biblia, ver la Biblia como ese bálsamo para el alma, como esa guía para todos nosotros como cristianos. Esto es una manera maravillosa. Es un libro delgadito, pequeñito, que ustedes lo van a leer esto en un par de horas. Ojalá puedan encontrarlo. Está casi en todas las librerías aquí en el país y está en internet también. Creo que hasta está en PDF de manera gratis, me parece. De todos modos, pueden escribirnos a nuestras redes, que están aquí debajo, arrobavidaintegral.tv, arrobairmisfelis, si no lo encuentran. Y yo los exhorto a al menos interesarse en una de estas preguntas e intentar buscarla. No importa. Eso nos va a hacer querer gustar la lectura, seguir buscando, como seguir probando, y leer un poquito más y un poquito más, hasta desarrollar este hábito que definitivamente nos va a permitir defender mejor nuestra fe como católicos, como cristianos católicos, y también poder dar razón de nuestra fe. Estos dos puntos, defender nuestra fe, poder dar razón de nuestra fe, y también, pues nos va haciendo crecer en espiritualidad, porque no podemos amar a aquellos que no conocemos. Así que se los dejo con mucho corazón. Créanme que cada semana investigamos bastante qué libro vamos a escoger para recomendarles. Ojalá lo lean y nos cuenten a través de las redes. No se muevan, porque tenemos aún más contenido de Vida Integral. Fluye, Espíritu de Dios Fluye, Espíritu de Dios Fluye en mi corazón Bendito seas, Espíritu Santo. Bendito seas, Espíritu de Dios. Y seguimos reflexionando, mis hermanos. Les decía que son tres preguntas. La primera, sobre la que reflexionamos brevísimamente, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? Y en esta pregunta, ¿cuál es el fundamento de tu vida? ¿Cuál es el fundamento de tu vida? Antes de desarrollar esa pregunta, de dar un poquito de luz, yo les dije que les iba a contar qué significa, ¿verdad? Dios para mí. Si Dios es el centro de mi vida. Ustedes saben que yo les diría que sí y siempre voy a decir que sí. Pero hoy digo que sí de una manera mucho más consciente, mucho más plena de ese sí, porque hasta decirlo sin sentirlo sería un pecado ya. ¿Cuál es esa palabra por la que yo puedo decir con certeza, Dios es el centro de mi vida? ¿Saben por qué? Porque nada me importa más que Dios. Porque no existe nada en la vida que me atraiga más que Dios. Porque no existe nada que me arrastre más que Dios. Porque no existe nada en el mundo que me haga más feliz que Dios. Y cuando yo les digo esto, se llena mi corazón de una alegría enorme. Porque cuando conocí a Dios, todo cambió en mí. Por eso yo puedo compartir con ustedes que hoy y en este momento, y espero en Dios que siempre, Dios ocupe el primer lugar en mi vida. Ojalá que esto les sirva. Parece muy sencillo, pero llegar hasta ahí, hasta experimentarlo, requiere de mucho trabajo, de mucho sacrificio, pero sobre todo de la asistencia de su gracia. Entonces, esta segunda pregunta en este segmento. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? En un momento pensé en hacerlo con la Biblia, con la palabra de Dios, pero me iba a tomar mucho tiempo y no iba a poder abarcar esos tres puntos. El fundamento de tu vida. Hay una anécdota muy práctica que me gusta mucho cuando voy a hablar de esto, y es, si tomas una naranja y la exprimes, nunca va a salir de ella jugo de manzana, porque hasta en las peores circunstancias, ella siempre va a soltar jugo de naranja. Como punto de partida en esto, yo diría, ¿quién eres tú? ¿Qué sale de ti cuando la vida te exprime? ¿Quién eres tú? ¿Qué sale de ti en esos momentos difíciles? ¿Cómo está fundamentada tu vida? ¿Qué llevas tú dentro? ¿Qué llevas tú dentro? ¿Qué hay dentro de ti que brota al primer pinchazo? ¿Qué hay dentro de ti que es lo que brota cuando tu jefe te llama la atención en el trabajo? ¿Cuando se burlan de ti? ¿Cuando te sientes deprimido? ¿Cuando te sientes decaído? ¿Qué sale de ti? Si, muy probablemente esto te lleve, te dé un poquito de luz para dilucidar, para mirar cómo está fundamentada tu vida, porque si lo que brota de ti siempre será ira, rabia, rencor, enojo, inconformidad, desaliento, tristeza, mil maneras de cómo llamarlo. Entonces Dios no está siendo el fundamento de tu vida, porque cuando el fundamento de tu vida, esa zapata, esa base, es Dios, todo lo que te cimenta, todo lo que está dentro de ti, siempre, aunque estés enojado, porque son condiciones humanas y son propias de todos nosotros los seres humanos, aunque esté enojada, aunque me hayan humillado, aunque me hayan gritado, aunque me hayan herido, aunque me hayan arrastrado, no importa, aún con ese dolor, lo que va a salir es una actitud digna de un hombre, de una mujer de Dios, cimentado en Dios. No sé si me explico. Puedes gritar del enojo, sí, es una actitud humana, es humanos, todos gritamos, nos enojamos, hasta decimos ciertas palabras, a todos nos pasa ahora. Si esa es la mayoría de tus reacciones, si eso predomina en tu vida, entonces tu vida no está siendo cimentada en Dios. Si el momento en el que está siendo probado, te tiras al piso, o te caes, pero te quedas ahí, muy probablemente, hermana mía, hermano mío, tu vida no está cimentada en Dios, el fundamento de tu vida, de lo que estás apoyado, recostado, no es de Dios. Yo espero en Dios que esto le esté dando un poquito de luz, porque cuando no es así, todas estas tres preguntas, las tres, van decayendo, van llevándonos a lo mismo, al vacío, a la depresión, a la falta de consuelo, al sentir que la vida no tiene sentido, a ese sentimiento de fatalidad, de que todo está mal, de que el mundo se está acabando, miren mis hermanos, para el que tiene fe, recuerda, que la última palabra la tiene Dios, que no importa por donde el mundo vaya, cuando Dios dice es por aquí, es por aquí, y aunque todo el mundo, se esté quebrando a pedazos, si es voluntad de Dios, que tú permanezcas de pie, permanecerás de pie. Y, finalmente, la tercera pregunta, que nos lleva a entrar, en, esta reflexión, de buscar si Dios es el centro de mi vida, que me lleva a ver donde estoy cimentado, ¿cuáles son las prioridades de tu vida? Yo creo que la pregunta está siendo puesta aquí, ¿cuáles son las prioridades de tu vida? Aquí les cuento algo, un día, yo predicaba, que Dios era la prioridad de mi vida, la gran prioridad de mi vida, ¿saben qué? Hasta que un día, me di cuenta, que no, que por momentos, era la prioridad de mi vida, pero que en el resto, de mi vida no lo era, porque cuando se me requería, para algunas cosas, que yo, que no me gustaban mucho, que yo no sentía, que eran importantes para mí, yo las dejaba de lado. Un día, comprendí, a gritos, en mi corazón, en mi interior, que Dios no estaba siendo prioridad, en mi vida. Y a través de muchos años, de oración, de caídas, de levantadas, de golpes, de tristeza, de llantos, de confesiones, y volver a caer, en múltiples pecados, de sentirme vacía, de sentirme sola, de sentir que no valía la pena, de ir a la capilla, y tirarme de rodillas, a los pies de Jesús, y decirle, Señor, ¿para qué tú me has llamado a esto? Si siento que, que esto no marcha, que esto no anda. Un día, entendí, que mis prioridades, no estaban claras, no estaban claras, porque, yo quería ir a la iglesia, pero si no me alcanzaba el tiempo, para arreglarme, o para hacer lo que quería hacer en casa, o para cumplir, con una cantidad de cosas, entonces, no me alcanzaba el tiempo, para Dios, entonces, Dios no era prioridad, en mi vida, y yo pongo, un ejemplo, aquí, quien es prioridad, para ti, o lo que es prioridad, para ti, siempre tendrás, tiempo, para eso, hermanas, hermanas, que yo no tengo tiempo, de servir, hermanas, que yo no tengo tiempo, de ir a mis, es que no tengo tiempo, de visitar a Jesús en la capilla, es que no tengo tiempo, de visitar a mi amiga, que está enferma, es que no tengo tiempo, para lo que no tienes tiempo, no es prioridad en tu vida, porque para lo que es prioridad, siempre tendrás el tiempo, la disposición, y la entrega, como no tengo mucho tiempo, para más, yo espero, que esto les haya servido, que les haya dado, un poquito de luz, cuando Dios, es el centro, de nuestra vida, Él ordena, nuestras prioridades, las tres preguntas, son engranaje, de lo mismo, el lugar, que ocupa Dios, en tu vida, el fundamento, de tu vida, cuál es, de qué estás recostado, apoyado, qué hay dentro de ti, hermano, hermana, y cuáles son, tus prioridades, ¿las tienes claras? Si te preguntáramos así, tuvieras que responder, ¿podrías decir, tu primera prioridad, tu segunda prioridad, tu tercera prioridad? No, entonces debemos revisarlo, sí, también estamos llamadas a revisarla, porque la primera cosa, en tu vida, que tiene que ser, y debe ser Dios, Dios, y Dios, volvernos Cristo céntricos, volvernos cada vez, más parecidos, a Cristo, ir moldeando, nuestro carácter, nuestros actos, ir moldeándolo, todo, y duele, créanme que duele, pero ya bien decía, Don Bosco, el cielo no es para vagos, hay que trabajarlo, hay que lucharlo, así que, cantamos, hermano Kennedy, escuchamos este canto, y seguimos, aquí estoy, ante ti, y en tu presencia, me postro Señor, te quiero adorar, tu nombre exaltar, mi corazón sediento, preciso entregar, ya no puedo más, si no te tengo Señor, no puedo más sin ti Jesús, eres mi refugio, y mi salvación, llenas mi corazón, díselo tú también en tu hogar, cubre con tu amor, toda mi vida, y todo mi ser, transformame, transforma Jesús, verás lo que quieras de mí, yo me rindo a ti, ríndete a Dios, rindámonos a Dios, porque no hay nada más hermoso en la vida, así vamos a una breve pausa, y retornamos con nuestro solemne momento de oración, no se mueva. Y estamos de regreso mis hermanos, lo prometido es deuda, y este segmento no puede quedarse, el momento de oración, y en esta ocasión un poquito más extenso, cantando también, así que disponemos el alma, disponemos el corazón, atrévete, tal vez tú estás viendo el televisor, y tú no eres católico, y dices, ¿por qué me voy a quedar? En este momento de oración, Dios es Dios, y nos escucha, y Dios te puede tocar a ti también, así que, apartate un momentito de lo que estás haciendo, y céntrate en este momento de oración, cantamos, hermano Kennedy. Señor, tú tienes palabras de vida, Señor, tú tienes palabras de amor, dime a dónde iré, o a quién buscaré, dime a dónde iré, si tú tienes palabras, palabras de vida, y dime a dónde iré, o a quién buscaré, dime a dónde iré, sin ti. ¿A dónde iremos, Señor, si sólo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos, oh Dios, si sólo en ti tenemos promesa, esa promesa tan cierta, esa promesa tan grande, que una vez entra en el corazón, nos embriaga, nos llena, nos arropa el alma, ¿a dónde iremos, oh Dios, si sólo tú has prometido, que llegando manchados, tú puedes limpiarnos, que llegando enfermos, tú puedes sanarnos, llegando oprimidos por el demonio, tú puedes liberarnos, si una vez te conocemos, nuestra vida cambia por completo. Yo no sé, mis hermanos, cuántos de nosotros necesitamos escuchar esta palabra, pero estamos llamados a que Dios sea verdaderamente el centro de nuestras vidas. Yo no sé cuántos, aquí conectados, a través de alguno de los medios, necesitan escuchar, necesitan escuchar que Dios sabe que en este momento tu vida no tiene sentido, porque quien pone el sentido a tu vida es Dios, el querer como el hacer. Cristo Jesús, el Hijo de María Santísima, el Dios vivo encarnado, encarnado en el vientre de aquella jovencita, preservada, libre de mancha, tenía que ser libre de mancha, porque Dios mismo no podía nacer de un vientre en el que había, hubiese habitado el pecado, no podía, porque entonces no sería Dios. A veces yo me digo a mí misma, pero si Dios no podía preservarse a la mejor, a la más virgen, la más pura entre todas las mujeres para ser su madre, entonces no hubiera sido Dios. Pidiendo la intercesión de María Santísima de nuestra madre, la intercesión de los santos, de los ángeles, de los arcángeles, de los mártires, la oración de la iglesia, la oración de tantos hombres y mujeres que han derramado su sangre por los méritos de Cristo Jesús, suplicamos que en este momento la gracia de Dios entre en tu vida, para que Dios sea el primero en tu vida, porque aunque parezca un cliché para algunos, cuando Dios entra verdaderamente en tu vida, todo se ve de otro color, todo se vuelve diferente y es necesario que tú lo sientas, que tú lo palpes. Cantamos. A viva voz. Es lo que quieras conmigo. Díselo tú también a Dios. Es lo que quieras conmigo. Hoy te ofrezco mi vida. Hoy me rindo ante ti. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras Haz lo que quieras conmigo. en mí. Hoy te entrego mi vida. hoy me rindo hoy me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que anhelo y todo lo que sueño a ti. Señor Jesús te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que anhelo y todo lo que sueño a ti. Señor Jesús me entrego me entrego a Dios. Entrégate a Dios, entrégalo todo, entrega tu servicio, entrega tu trabajo, entrega a tus hijos, a tu esposo, entrega ese vicio que te atormenta, entrégalo, entrégalo que nada malo puede pasarte porque en Dios todo es bueno, Dios es la bondad misma. Entrega todo en este momento, tu enfermedad, entrega tu cáncer, entrega tus humillaciones, tus deudas, tus pecados, tus caídas, entrega la soberbia, entrega la ira, entrega ese odio aunque tú entiendas que es un odio justificado porque te violaron, te golpearon, te maltrataron, entrégalo porque ese odio solo te daña a ti, eres la vasija portadora de ese odio y solo te está dañando a ti por quien lo sientes probablemente ni se entera. Y restaura en este momento tu relación con Cristo para que Cristo venga a ser el centro de tu vida, para que Cristo lo sea todo para ti, para que puedas decir como el apóstol Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí y puedas vivirlo todo con alegría, te caerás, sí, vas a pasar la vida en ese proceso cayéndote y levantándote, pero siempre te vas a levantar y esas caídas van a ser parte de un proceso de sanación, de un proceso de aprendizaje, porque la vida del cristiano es eso, un proceso. Gracias, oh Dios, gracias divino maestro, gracias porque mis hermanos se lo digo con todo el corazón, si por mí fuera, haríamos este programa completo de oración, pero es necesario escuchar el testimonio de hombres y mujeres que van experimentando a Dios, es necesario reflexionar en verdades de fe, reflexionar, llamarnos nosotros mismos a capítulo y revisar nuestras vidas, porque ahí está la excelencia en la vida del cristiano, saber si vamos ascendiendo, si vamos subiendo de nivel, gracias Señor, gracias Jesús, con ese canto nos despedimos, agradeciéndote tu compañía, agradeciéndote que nos hagas el favor de sintonizarnos, de compartir con nosotros estas enseñanzas, estos momentos de oración, que Dios te bendiga grandemente, que su gracia te cubra, que su gracia te sustente, que el rostro de Cristo Jesús brille para ti en esta noche, en este día, gracias, gracias, cantamos, alma mía, no busques nada más, para ti, basta Dios, Dios, y solo Dios, alabados y a Jesús, bendito, alma mía, no busques nada más, para ti, basta Dios, y solo Dios, y solo Dios, para ti, basta Dios, y solo Dios, y solo Dios, así nos despedimos, mis hermanos, así decimos, hasta una próxima entrega, de nuestro programa, Vida Integral, con invitados, con reflexiones, con momentos de oración, con todos nuestros segmentos acostumbrados, aquí debajo, están nuestras redes, yo te pido, que te tomes un momentito, nos sigas, nos contactes, nos escribas, yo particularmente, leo todos los comentarios, de cada uno de ustedes, sus testimonios, edifican mi fe, y me dan fuerzas, para seguir, trabajando para Cristo Jesús, y para, el crecimiento, de tu fe, y de mi fe, así que nos despedimos, hasta el próximo sábado, donde tendremos, otra entrega más, de vida integral, hasta la próxima, gracias Kennedy, para ti, basta, nosけれbamos, hasta la próxima. ¡Gracias!